Bienvenidos al podcast número 5 de Kiribati, donde hablamos de los avances de la película, los problemas que nos enfrentamos y cómo los solucionamos. Hoy estamos con Alejandro Carlini, Héctor Rojo y Gabriel Carballo. Buenas. ¿Qué tal? Bueno, le voy a contar un cachito mi semana para arrancar. Yo les había contado de que la semana pasada habíamos actualizado al Blender 2.77, pero aparecieron algunos problemitas, bug, como le decimos, de Blender que se colgaba cuando los animadores deshacían acciones, ahí con Control-Z, unos fondos negros cuando sacábamos algunas imágenes. Ya reportamos esos problemas a los chicos que desarrollan el programa y los estuvieron arreglando, así que tuvimos que volver a la versión anterior mientras esperamos que solucionen esos problemas y saquen una versión nueva. Después también estuve solucionando, estuve viendo, de que a los animadores les llegaban los personajes todo color cremita, así sepia. Eso se debe al cambio de shading que estamos haciendo los personajes. Claro. Fue cuestión ahí de asignarle el color nuevamente a cada uno de los elementos, así, porque los animadores necesitan ver, poder diferenciar el pelo de la piel, de la ropa, verlos bien a los personajes. Así que eso también ya está solucionado. Y después estuve continuando con el armado de los personajes con el nuevo sistema de shading. Esa fue mi semana. A ver, Héctor, ¿qué nos tenés para contar? Bueno, les comento. Tuve una semana prácticamente dedicada a la asistencia de los animadores para ayudarles con el funcionamiento de las herramientas que hay en Kiribati y, bueno, más que nada de cómo se trabaja en el equipo, cómo los archivos funcionan, etcétera. La semana pasada ellos estaban recibiendo el material de animación. Esta semana ya propiamente lo están modificando, trabajando, así que están muy ocupados y he tenido muchas preguntas a lo largo de la semana, pero todo bien. Voy a rescatar un solo comentario de uno de los animadores. Me causó mucha curiosidad, o mal, curiosidad no, me causó un poco de gracia de escuchar o leer, decir que se sentía muy a gusto con Blender, que le parecía muy ameno. Así que acá está. La verdad, coma súper ameno animar. Así que uno de los animadores está contento de cómo funciona Blender, así que para la gente que escucha el podcast, tenga en cuenta que Blender no es tan complicado para animar. Animarse a usar lo que es gratis. Sí, yo le dije, bueno, buenísimo, qué bueno que te llegues bien con el programa. La verdad que me resultó fácil a mí también en el traspaso. Y no lo digo como fanático de Blender, sino porque me parece que realmente es muy bueno para trabajar Blender. Así que, bueno, esa fue mi semana. Perfecto. Y Alejandro, contanos acerca de tu semana, cómo anduvo. Bueno, bien. Ya vengo con los tiempos un poco complicados, pero logramos pasar, definir, digamos, el shading del personaje. Ahora lo estamos aplicando en los demás personajes. Ayer pude hacer el shading de Toto y supongo que hoy intentaré con el de Telma y a ver si empiezo otro. Y, no, estamos, digamos, a puntos de ver la primer toma final de la peli, con la nueva estética y por eso estamos muy contentos. Después, nada más, estoy en eso, centrado en eso. Y fue tu cumpleaños también. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Sí, sí, vamos acá. Sí, aparte del cumpleaños hemos hecho otras cosas referidas a lo administrativo que tienen que ver con el Instituto de Cine y cosas que, no creo que a los que escuchen este podcast les interese. Es parte de la peli también. Sí. Bueno, esta semana no hubo preguntas en las redes sociales, pero voy a rescatar un comentario que me hicieron, que me hizo Guillermo, lo voy a mandar al frente. Básicamente, dice de que si realmente está bien exponer los problemas de producción, acerca de la animación que falta completar, lo del cambio de la estética, si eso no puede llegar a dar una idea de desproligidad en la gente que nos escucha, que por ahí eso estaría bueno saberlo cuando ya esté la película terminada, pero ahora que todavía está en proceso, le preocupa de una idea errónea acerca de la producción. Me gustó mucho su pensamiento como para poder pensarlo, a ver qué piensa la gente que nos escucha en el podcast. Para mí es importante mostrar las cosas que pasan, las cosas buenas y malas, demostrar de que nosotros podemos ir solucionando los problemas, eso es lo principal. Es decir, que haya problemas es normal, siempre hay problemas, siempre hay cosas inesperadas. Lo importante es justamente poder encontrarles una solución. Creo que en un punto entiendo lo que quiere decir, o sea, todas las empresas de proyectos se suelen mostrar como una cara sólida. De pronto nos comunicamos como si fuéramos Google y todo es perfecto, nada falla. Y supuestamente. Y me da la sensación que, bueno, yo no quiero transmitir eso. Si bien hemos intentado en un comienzo manejar una comunicación desde el punto de vista formal, a mí me interesa más el punto de vista humano, de la producción, el cálido, el real, porque somos personas y personas de a pie, digamos, y que estamos haciendo este proyecto y también es una forma de acercar, digamos, el logro que podamos llegar a tener a cualquiera. No somos ni súper hombres, ni súper artistas, ni somos personas con mucho entusiasmo empujando un proyecto y me parece que es interesante que también se sepa. Siempre me gustó ver las producciones desde el esfuerzo. Sí, es interesante ver que no hace falta hacer Pixar o DreamWorks para animarse a hacer una película. Obviamente que va a ser una película diferente, va a tener sus diferencias, pero la cuestión siempre está en animarse, me parece a mí. Sí, y yo también creo que hacemos estos espacios, vos propusiste hacerlos justamente con la filosofía del software libre, ¿verdad? Porque es algo que se usa mucho en las open movies y en los proyectos así, también relacionados a lo digital. Y medio que a mí me copó la idea porque nos iba a permitir reflexionar mientras tengamos este tipo de charlas. Quizás no nos escuchen más de 20 personas, pero en definitiva a nosotros ya nos sirve por más que no nos escuche nadie porque nos permite hacer una reflexión sobre el estado del proyecto. Y después, si hay alguien que puede aportar, como suele pasar en las comunidades y tirarnos alguna sugerencia e idea, a nosotros también nos va a ayudar a abrirnos un poco. Igual hay gente que nos está escuchando ahí. Bueno, sí, y hablar. Si nos escuchan, entonces vale mucho más. Bárbaro, por eso lo hacemos. Pero yo quiero decir, aún si no nos escuchara nadie, sería útil para nosotros como equipo. Claro. Contar la experiencia en vivo me parece como algo interesante para que la gente vea lo que estamos viviendo actualmente con la producción. Me parece como un relato en vivo de lo que nos está pasando en estos momentos, en estas horas. Y a veces se festeja, a veces no tanto. Y bueno, es parte de lo que nos toca vivir. Cosas buenas y cosas malas. O sea, me parece que está lindo que ustedes puedan conocer lo que pasa de tan cerca, de tan cerca de nuestra voz. Me parece que está bueno. Sí. Y hay una tendencia general, me parece, en el mundo de los emprendimientos a mostrar de manera más sincera lo que va a pasar sin tratar de ocultar alguna clase de problema, sino a todo lo contrario, sincerarlo. Y creo que eso es un camino más rápido a la solución que ocultar cualquier cosa que pueda pasar. Pero igual, para dejar tranquila a la gente, hacer una película, hacer cualquier tipo de emprendimiento es estar constantemente solucionando problemas. Eso es justamente lo interesante que tiene. Si no hubiese ninguna clase de problema, ¿para qué lo haríamos? Sería una cosa así súper fácil. Haríamos un programa que haga películas y listo. No habría ningún tipo de problema. Lo interesante es ver los desafíos, a ver cómo vamos, por ejemplo ahora, todavía tenemos que solucionar de cómo se van a ver los árboles a lo largo de la película. Entonces es interesante ponerse a investigar, ver cómo solucionaron otras películas esa cuestión, buscar referencias, hacer pruebas. Ya tenemos, no sé, tendremos como 100 tipos de árboles diferentes que fuimos juntando durante este recorriendo que fuimos haciendo. Y va a haber otros cuantos más hasta que lleguemos al perfecto que nos guste. Y bueno, de eso se trata esto, ¿no? Y alguno desde un punto de vista de producción de extrema profesionalidad te podría decir, ¿cómo no tenés desde el tercer día diseñados los árboles? Bueno, si llega a provocar esa pregunta en alguno, en realidad nosotros sí los hemos tenido diseñados para otra estética y estaban encaminados, ahora hemos cambiado de estética y también nos propusimos hacer unos árboles que nos gusten más que los que habían antes. Bueno, había que cambiarlos sí o sí y estamos en ese proceso de desarrollo nuevamente. Y esas cosas pasan en todas las producciones. Siempre, 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 siempre. El primer árbol para seguir con ese ejemplo que uno haga, o el segundo o el tercero, no va a ser el mejor que uno pueda hacer. Uno tiene que seguir refinando y bueno, de eso se trata. Lo mismo pasa con las ideas de los guiones en la película. El primer borrador que se hace de un guión no es ya toda la película completa, no es que surge de la nada así la idea completa. Es todo un proceso largo de mejora y mejora y mejora. La cantidad de ideas que se construyen en el camino, porque sí, uno puede repasarlo, 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 repasarlo al guión, ¿no? O a la idea que tiene, pero siempre surge una nueva. Y estás ahí con la escena, el personaje, nunca habías visto un punto de vista porque pensás que es animación y tenés que hacerte la idea hasta que esté, digamos, montado, podés aclarar, hasta que se reúne el fondo, el personaje. Y ahí te das cuenta que tenías una variable interesante de dirección, por ejemplo, para utilizarla. Uno quizás apuntó o tuvo un encuadre en la cabeza, lo bajó al storyboard con las cosas que cree necesarias y de pronto hay una que pusieron en el departamento de arte en el fondo que te hace cambiar un poquito el encuadre. Es imposible llegar a la perfección antes de construir la toma. Y está también la relación entre las personas en cuanto a compartir, por ejemplo, entra Facu en la producción y de repente con sus dibujos y su manera de ver la película genera nuevas ideas, es todo un ida y vuelta constante entre todas las áreas. Y esto para mí es una de las partes más bonitas del proceso de producción. Quizás muchos productores me van a odiar por lo que digo, pero seguramente los productores no nos escuchan. Digamos, los productores quieren que esas ideas geniales estén todas antes de empezar. Entonces tenés la preproducción para que se te ocurran ideas geniales. Pero hay ideas geniales que se te ocurren durante la producción y también tienen que ver con eso, con la coordinación de los departamentos y la entrada de gente que piensa distinto a uno y le aporta más en un área que la que vos podías aportarle. Entonces la obra va mejorando mucho. Es una construcción colectiva que obviamente depende de cada director, permitir o no la expresión de cada uno de los artistas. Pero cuando eso sucede es re lindo. Cuando hablaban de los árboles, al principio se lo visualizaba como algo más caricaturesco, más como una cajita. Un poquito moldeada para simular las copas de los árboles, después nos pasamos a partículas. Y ahora estamos entre si partículas o cómo. Es como algo que sí, que está en constante producción, evolución y ajustándose un poco a lo que se puede hacer. Eso es lo que lo hace un poco más incentivante, motivante, tratar de poder, haciendo las cosas un poco mejor, Por suerte lo que estoy viendo ahora de lo que están haciendo, lamentablemente a todos los que escuchan van a tener que esperar un poquito más. Pero lo que yo estoy viendo ahora es algo que está realmente mucho más lindo y cada vez se ve el acabado de los personajes más fino, más lindo. Y me imagino que así van a terminar, por ejemplo, viéndose los árboles de una forma bastante particular. Que es lo que yo les decía a los chicos. Para mí el look de los personajes, la visualización, la iluminación, se ve bastante particular. No es ni muy cartoon ni muy 3D. Está linda la combinación. Y bueno, un poco este resultado se llegó a la investigación, a ver los recursos y lo que podemos hacer cada uno como artistas. Así que me parece que fue una linda evolución y el lindo progreso que se ha hecho para poder llegar a lo que yo estoy viendo, por lo menos. Yo y todos los que estamos trabajando ahora en la peli estamos viendo. Un buen tema de podcast puede ser la adaptación a los recursos. Porque es mucho de una producción es eso. Cómo te adaptás con los recursos que tenés a disposición para hacer la película que querés o lo más cercano a lo que querés. Si armás tu equipo de producción así, recién lo traés, por lo general va a pasar que tu equipo de producción, tu gente, va a estar apuntando a algo parecido a lo que hace Pixar, nada más. Y lo que hay que lograr en un equipo de producción chica como es este caso, es que todos comprendan la situación del equipo, digamos, qué equipo somos y cuál equipo podemos ser. Y no intentar imitar una gran producción con, no sé, desde la cantidad de gente que es, es imposible. Ellos serán más de 300 y nosotros no hemos superado los 30 en nuestro mayor momento. Entonces, creo que va un poco por generar conciencia de algo que muchos que trabajamos o trabajan en el 3D, en animación, no la tienen. Y me parece un área importante conocer un poco de por qué se eligen ciertas estéticas para producciones más chicas, ¿cómo encontrarle la vuelta a eso imposible que no podemos hacer? Y como para que la gente sepa también que incluso las grandes producciones de Pixar tienen limitaciones. Es decir, el tiempo es finito, la cantidad de gente es finita, la cantidad de plata, por más mucha que sea, también es finita. Así que siempre está esa elección de cómo hacer las cosas, de qué cosas hay que ponerle más energía que otras. Eso siempre existe. Bueno, quería agradecer a Guillermo por abrirnos este espacio de reflexión con su comentario. Seguramente hay otra gente que tenía también esta duda, digamos, de por qué nos referíamos tan abiertamente acerca de nuestra producción. Y quiero invitar a los que nos están escuchando ahora a también unirse a la charla y dejar su opinión. Y si tienen consultas, sugerencias, lo que sea, acerca de los podcasts o la película, totalmente abierto, a disposición en las redes sociales, nos vamos a estar escuchando. Así que esto es todo por hoy. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!